Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el color de fondo del vídeo. En CapCut empecé. Entonces, lo que debe hacer es abrir su CapCut y hacer clic en Nuevo vídeo y será redirigido a esta página. Ahora quieres subir tu vídeo aquí en CapCut. Después de eso, verás que tu vídeo tiene un fondo negro, como en mi caso. Ahora lo que queremos hacer es simplemente hacer clic en este vídeo. Ahora vas a elegir Herramientas inteligentes y aquí puedes eliminar el fondo. Para removerlo automáticamente, hagamos clic. Ahora debería quitar el fondo si el vídeo es apto para ello. Y esperemos un momento. Y ahora, mientras se elimina el fondo, lo que necesitamos es un fondo verde, por ejemplo. O cualquier otro color. Entonces ve a Google y busca el fondo de color verde. Ahora elijamos un fondo que queramos añadir, guardemos la imagen y volvamos a nuestro vídeo en CapCut. La eliminación del fondo ya casi está lista y aquí la tenemos. Ahora vamos a añadir un nuevo fondo. En realidad, lo que quieres es cargar esa imagen y arrastrarla hacia abajo. MMM al fondo de esto así. Ahora quieres hacerlo tan largo como el vídeo sea. Y como puedes ver, ahora está en el vídeo. Y sí, chicos, eso es básicamente todo. Si este vídeo te sirvió de algo, dale un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!